¿Crees que sea el entrenador que va a ser campeón de la América después de tantos años? Me pones la pregunta más difícil a mí, ¿no? Eres un crack, hermano, tú te la sabes. Te va a poner una pregunta difícil. Creo que esta América tiene todos los argumentos suficientes para ser campeón. Yo me quedo con lo que mencionaban al principio. Sí, como decía Vero, a lo mejor le dejaron un equipo ya planchado, un plantel a la medida con grandísimos jugadores. Pero el hecho de llegar y demostrar cómo estratega, en dónde sacas lo mejor de cada uno de esos jugadores, en dónde te dan un mejor rendimiento, cómo mantener la armonía en el plantel, cómo está jugando el equipo, porque además no son resultados por casualidad. El equipo realmente juega bien. Entonces, creo que Jardín tiene todo, tiene todo, además de la convicción, porque tú lo ves y le crees, tiene todo para ser campeón a esta América. Pero hay estrategas que son de liga, saludos tan hortisco en el América. Hay estrategas que son de liga, como te va Solari, buenas tardes. Hay estrategas que son de liga, pero hay otros que son de liguilla. Y acá lo importante para la América puede valer un cacahuate, que sean líderes generales, cerca de romper el récord de puntos en torneos cortos, mejor ofensiva, mejor defensiva. Yo dije que esta América va a ser campeón. ¿En Liga ya lo mejora? De acuerdo, ya rompe un récord en ese sentido. Sí, pero si la América no es campeón, no habrá servido de nada y nos estaremos riendo de esto seguramente. Pero hoy por hoy, antes de que la América inicie su andar en la liguilla, es el máximo favorito, es el que tiene el mayor porcentaje. No solo porque lo digamos, realmente la América juega muy bien. Y los números, o sea, hoy la América es el equipo más equilibrado. No estás hablando de que solamente sea el más potente en ofensiva o de que se sepa defender muy bien. No, es un equipo, es la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Gánale a eso con las figuras que tiene, con las variantes que tiene. No es un dato menor, diría Ceci. La temporada pasada, dijimos lo mismo, ¿eh? Exacto, ojo. Pero hay dos cosas importantes, Paco. Estábamos en la misma temporada pasada. Pero hay dos cosas importantes. Una, estabilizó el equipo defensivamente. Sí. Esa es la primera. Dos, sabe jugar con dos contenciones y sabe jugar con tres volantes. ¿Por qué? Porque tiene a Jonathan ahí. Entonces, a él se le acomoda jugar con Richard Sánchez al lado o con el español, ¿no? Al lado de Jonathan. Con Fidalgo, al lado de Jonathan. O con los tres. Y aparte encuentra en Valdés ya recuperado, ¿no? El generador de fútbol. Trae a Quiñones, que es goleador. Tiene a Henry Martín. Y aparte, si quiere cambiarle a ese sistema y quiere jugar con dos contenciones nada más, entonces tienes al Cabecita, tienes a Sendejas, tienes a Leo Suárez. Tiene un montón de variantes como para poderle hacerle daño al rival. Ahora, tiene tipos que categorizan el ataque. Henry Martín es uno de ellos. El mismo Quiñones es un tipo que te categoriza el ataque. Cabecita. El Cabecita Rodríguez te hace goles. El otro Brian Rodríguez te hace goles. No sé cómo está en el momento. No se puede iniciar la liguilla. Ahora, en el fondo, en la fase defensiva, el tipo mejoró. Y nos dimos cuentas en los números, ¿eh? En los números nos dimos cuenta de que el tipo mejoró esa fase, que era donde adolecía el América en campeonatos anteriores. ¿O estoy equivocado? Tienes toda la razón. Me parece. Mira, esta lista es espectacular de lo que mencionabas. Cómo se reparten tantos entre varios jugadores a la ofensiva. Diego Valdés, Jonathan Rodríguez, Quiñones, Sendejas, Brian y Henry Martín. Estás hablando que ahí hay más de 25 goles reunidos entre 6 jugadores. Y estamos hablando de Henry Martín, porque creo que los demás muchachos también opinen el tema de que tiene 3 goles. Pero ¿cuánto tiempo estuvo lesionado? Así es. ¿No? Y eso también cuenta. Claro. Ojo, ¿eh? Y Valdés. Lesionado. Y Henry Martín. Y entonces, ¿eh, América? Wow. Sí, hermano. Y sabes que también en el tema defensivo, el torneo lo terminaron Lichnowski y Ramón Juárez como revelación, ¿no? Para el América de la cantera. Y hoy tienes a un Cáceres que la mitad de la afición del América lo quería regalar a donde fuera. Y hoy está convertido en una bestia. Es un grandísimo central que ha estado jugando unas eliminatorias con Uruguay impresionantes. Entonces, tiene para echar para arriba, Yardín. La verdad es que tiene todo, tiene todo. Y levantó la mano porque uno de los que dijo fui yo.